De regreso a su programa Criterios, estamos hoy con el doctor Francisco Morillo, que él es presidente del Frente de Abogados Bolivarianos. Francisco, te hicieron unas preguntas desde la calle, que le respondas. Ok, muy bien. Dice que si existe la posibilidad de la destitución de los magistrados. En este caso, este no es el caso, pues, porque para la solicitud de un, la destitución de un magistrado, primero tiene que conocer el poder republicano moral, es quien debe conocer si algún magistrado ha incurrido en alguna falta grave, en algún delito que tenga méritos para ser sancionado en este caso. Y una vez el poder republicano moral, que evalúe un expediente bien sustanciado, lo presentaría, pues, al Tribunal Supremo de Justicia, en este caso, y sería la sala constitucional que evaluaría y entonces lo remitiría, pues, al Parlamento Nacional. Pero tenemos un Parlamento Nacional que está en desacato. ¿Y entonces cómo hacer? Porque quien puede destituir es la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional está en este momento en desacato según el TCJ. Es así, está en desacato por violar la constitución. Eso es un hecho público y notorio. Pero no puede ser destituido un magistrado si no ha cometido un hecho flagrante, un delito grave, y el poder republicano no lo ha solicitado. Conociendo, evaluando y calificando al poder republicano, es que puede entonces solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, que está la Asamblea Nacional en desacato, sería el mismo Tribunal Supremo de Justicia, quien subsanando esa omisión podía entonces asumir la competencia para destituirlo. Pero este no es el caso, porque ellos fueron electos por el Parlamento Nacional y acogiéndose a todos los requisitos que exige de ley para ser nombrados magistrados del Tribunal. Brillantes magistrados que han defendido la constitución y la constitucionalidad, la institucionalidad del país, que están apegados a las normas. No como aquel Tribunal Supremo de Justicia, donde aquellos magistrados, entonces, una sentencia que ellos hicieron ver... Pero hay quienes dicen, Francisco, que esto, lo que se cometió en el TCJ, fue un error inexcusable que da pie a la remoción de los magistrados, por haber hecho la sentencia como la hicieron, y algunas apreciaciones que dicen que eso sí viola la constitución. Que nosotros tenemos que estar sujetos a las decisiones de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, o al Tribunal Supremo de Justicia y sus salas constitucionales. Nosotros hemos visto que la sala constitucional se ha pronunciado. El Parlamento Nacional, en este caso, estando en desacato, ellos han asumido la postura, la contumacia de continuar en desacato para buscar desestabilizar el gobierno legítimo que nuestro pueblo ha elegido. La sala constitucional solo lo que ha hecho es apegarse a la norma constitucional, porque es parte de lo que es la jurisdicción constitucional, de conocer los hechos. Y en este caso, no pueden destituir los magistrados, porque de pronto hayan revisado, como lo hicieron la norma que ellos establecieron allí, revisaron, entonces, ok, vamos a dejar... Hay quien dice que el TCJ se extralimitó en las funciones que otorgó al presidente en este caso, tanto que tuvieron que, de alguna manera, pues, resarcir eso con nuevas sentencias. Eso no es un hecho que colide con lo que es el derecho en este caso. No, no, no colide en ningún momento, porque ellos están actuando apegados a la norma constitucional. El 336, numeral 7, es parte de ellos, las funciones que le competen a la sala constitucional, para conocer, para ir, para corregir, para subsanar, todo eso. Es parte del derecho que ellos están allí, pues, demostrando que tienen la capacidad para conducir el Tribunal Supremo de Justicia y para defender la constitucionalidad y la institucionalidad. Por supuesto, sometiendo a todo aquel que esté al margen de la justicia, al margen de la constitución, a que tiene que respetar, a que tiene que adherirse al respeto de nuestra constitución y a obrar conforme a la constitución. Y ellos lo están haciendo en ese marco. La petición que hizo la Asamblea Nacional para que se aplicara la Carta Democrática a Venezuela, ¿qué criterio tiene que... Bueno, fíjate, esto es terrible. Aquí nosotros hemos denunciado de que hay traición a la patria, hay una sedición permanente del Parlamento Nacional, hay usurpación de funciones de acuerdo al 138, al 139 constitucional. Nosotros hemos solicitado, pues, la intervención, precisamente, de la Fiscal General de la República con respecto a las actuaciones híritas que ha tenido el presidente del Parlamento Nacional. Esta solicitud que ellos han hecho, nosotros no podemos, Germán, solicitarle a una casa extranjera que venga a poner orden a nuestra casa, aún al costo de la vida de la familia. Pero la Carta Democrática, en todo caso, implica invasión. No, la Carta Democrática, fíjate una cosa, aquí se está violando lo que es el artículo 3 de la Carta de Bogotá. La Carta de Bogotá tipifica de que todos los países, que es la constitución para la Carta Democrática Interamericana, el artículo 3 de la Carta de Bogotá tipifica de que todos los pueblos tienen el derecho a su soberanía, a la autodeterminación de ellos, a la libertad, y que ningún país extranjero puede tener injerencia en los asuntos internos de cada país. Y la Carta Democrática no es para intervención, es para el diálogo, para buscar el equilibrio entre las partes, no para postarse del lado de uno para perjudicar al otro. Venezuela la suscribió, ¿no? Venezuela la suscribió. Y se pidió la aplicación de la Carta Democrática en el año 2002, cuando el golpe de Carmona. Muy bien, ¿por qué? Porque ahí sí hubo una ruptura del orden constitucional y tenía que actuar como ha debido actuar ahorita en Paraguay, como tenía que actuar en Panamá, como ha debido actuar en México, como ha debido actuar en Brasil, donde sí se han violado allí los derechos fundamentales y se están violando permanentemente. Sin embargo, ellos no asumen la competencia que le compete a ellos, le corresponde a ellos, de visitar estos países para conocer, no enfrascarse en el tema de Venezuela, porque nosotros aquí tenemos un gobierno legítimo. Aquí nosotros tenemos soberanía, tenemos independencia, tenemos libertad, tenemos democracia. Aquí no se violan los derechos humanos. Y a tu criterio, ¿qué diferencia hay entonces entre lo que ha ocurrido en Brasil, que no se ha aplicado la Carta Democrática, y lo que está ocurriendo en Venezuela, que sí se la están solicitando? Porque el gobierno de Brasil es un gobierno de derecha y nosotros somos un gobierno socialista, humanista, muy diferente al gobierno de Brasil. Ellos se confabulan con ellos, con el gobierno de Brasil, porque obedecen a los poderes imperiales. En cambio, nosotros acá obedecemos al derecho humanista, al derecho socialista, a una constitución novísima en el mundo que tiene como principios fundamentales, primeramente, los derechos humanos, el derecho a la vida, los valores, los principios éticos, morales. Eso no lo tiene Brasil. Con este gobierno, lo tenía con Lula, lo tenía con Dilma, pero con este Temer, que ahora está haciendo para ser enjuiciado, y esperamos en Dios que se haga justicia con él y pueda ser sancionado, porque allá se cometió, allá hubo un golpe de Estado parlamentario, allá en Brasil. Con relación a las elecciones en Venezuela, estaban propuestas para el año pasado, el CNE planteó que pudieran ser este año, y sin embargo, no se vislumbra que hayan eleccionado en este momento. ¿Cómo ves tú esta situación para Venezuela, en cuanto a lo que eso pudiera generar, incomodidad o problemas que traería constitucionalmente? Bueno, nosotros siempre hemos esperado de que todos nos rijamos por la normativa que establece el Consejo Nacional Electoral, y esperamos que en este año, o si así lo dictaminan ellos allí, en su seno, en el trabajo que vengamos haciendo, y se da un clima democrático apropiado para que hayan elecciones, esperamos que se den las elecciones, y apostamos a que la revolución va a seguir en pie, defendiendo la patria de Bolívar. Pero eso no es una decisión constitucional, o sea, eso está en la Constitución que tiene que establecer, que establece unos lapsos, ¿no? Sí. El hecho de que eso no se opere de esa manera, es decir, ¿cómo queda la Constitución en este caso? Bueno, establece unos lazos. Si, te repito, si se da el clima adecuado, democráticamente, para que sea, pero si nosotros seguimos bajo el esquema de los focos de violencia que viene generando, como lo hemos visto en estos días, la oposición venezolana, entonces, oye, yo no creo que se den las condiciones para eso. Ahora, una cosa que te quería decir con respecto a alguien que hizo una pregunta, ¿qué esperaba el Colegio de Abogados para destituir a los magistrados? No es el Colegio de Abogados el que le compete esa responsabilidad. Además de ello... Sí, el punto disciplinario es el punto en el colegio. De todas formas, Francisco, llegamos al final de este segmento. Danos una reflexión final al país. Bueno, queremos decirle al pueblo de Venezuela que tenga plena confianza en que este gobierno y su pueblo saldrá adelante con los ideales del comandante Hugo Rafael Chávez Fría, que tengan esperanza como nos las dio Hugo Rafael Chávez Fría en aquel momento del año 89, que no había esperanza en el país, que todo era... ya que se acabó todo... Y seguimos en democracia. Y seguimos en democracia. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ti, Ferrer. Ya regresamos. Gracias.